Fernando Palomo, al lado mío, como siempre, en cada una de las transmisiones de EA Sports, Mario Alberto Kempes, les estaremos llevando un partidazo atento, que esto es para ponernos las pilas de verdad. Ojalá que este partido esté de alguna, que los no me lo se quiera. Va a estar bueno el partido, sí lo garantizo, hoy juega el Atlético de Madrid frente al Barcelona. El Barcelona sabe que no todo fue malo de ese empate en casa cuando enfrentó al Granada. Un resultado mentiroso porque creo que merecía la victoria. El 1 a 1 deja las cosas establas, pero hoy tiene que salir a sumar de atrás. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para realizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté organizado. Nos fijaremos atentamente en lo que deja en la cancha y creo que va a merecer la pena. Si seguimos así, este nos va a ser contada a 100 de momento y esa asistencia. Y si en el partido de hoy es clave, este es el jugador. Dos grandes de España frente a frente nos ponemos la fila. Un gran pronóstico reservado para este Barcelona Atlético de Madrid. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Luciano Vito. Y postea. Fue el trabajo del arquero. Valor que se pierde por la banda, juegan con la mano los colchoneros. Tomás. Saúl. Se van acercando, viene la oportunidad clara. Luciano Viento. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Dembélé. Leo Messi. Esa pelota que va por la banda. Dembélé. Dembélé. Neymar la va a recibir. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Aquí puede haber una oportunidad. Neymar. Preciso Neymar. Toma el esquilo. Penal al árbitro. Señal hacia el manchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Sí, bueno, ya suficiente castigo tiene un cobrado penal. El árbitro todavía tiembla. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Y sigue con la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Morata. Balón interceptado en la mitad del campo. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Entra bien. Se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Morata. Bueno, pelota entre líneas. Hay chance. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. León Goretzka. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cambio en la posición del balón. Lleva la pelota, zona de peligro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí la tienen. Y ahí la pierde una maravilla. Saúl. Tomás. Luciano Vito. Está ahí, le va a pegar. León Goretzka. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Ya dijo el línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Lemar. Tomás. Todos encolumnados detrás de Griezmann. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Jiménez lanzando la pelota lejos. ¡Gol! 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 Neymar. Bien ubicado, tiene espacio y la puede meter al área. Ojito, es Neymar quien la lleva. Cabezazo que se va a fudir en las. El cabezazo no había sido malo, Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. ¡Vámonos al entretiempo! El marcador dos a cero. Este partido... Ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento. Messi. Transporta la pelota a zona de ataque. Kimi. Atacan por los costados. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ángel Correa. Lo están presionando cerca del área. Griezmann. ¡Ese es Leo Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Messi! Todavía hay partido, ¿eh? ¡No los den por muertos! No. ¡No los den por muertos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplaudirlo nomás! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Epa! ¡Neymar! ¡Y entraba! ¡Gol! ¡Epa! 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 ¡Aquí queda en el partido! Tomás Quizá por acá encuentre la oportunidad Avanza por el lateral Le va a dar Y esta pelota que será fácil para el arquero No se pueden equivocar Los arqueros Si no la pagan ¡Saúl! Dembélé Entra el jugador y quizá tenga una Ángel Correa Y si es Griezmann Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¡Qué bien como se comió el defensor! Tremendo disparo ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor, un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado, nosotros queremos ver más goles Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Y este gol que permite la ventaja del equipo Hace que el banco sonría Tres a dos en la pizarra Vaya festival de gol Lemar Jiménez Se han ido con todo el ataque Los del Aleti Ahora sí se tiraron en campo rival Me parece que el entrenador está viendo que esto no funciona A ver qué pasa Vamos a meter el pelotazo allá Al área contraria Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Esa pelota que va por la banda Entra bien y se escapa la pelota Lo saca de manos Parece un cambio esperanzador Le resultará el técnico Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Saca la pelota a puños Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Si logran armar las contras puede ser de las últimas Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar Griezmann que quede en posición adelantada Que prendan las barrillas Se viene toda la carne al asador Me parece espectacular lo del técnico Muy inteligente Se necesitan goles y rápidos Matías de Siglio Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Se acerca y crea peligro Otra pelota que completa un compañero Andado efectivo hoy Qué manera de apretar esa afición Está de a poco desde la grada Impulsando para igualar el marcador Si con esta ayuda que le está dando el público Lo va a empatar ahora ¡Gol! Y han empatado el partido Con el poquito tiempo que quedaba Le arruinaron la fiesta al rival Qué bien que le pega con cuánta calidad Belleza que le dan al fútbol Esto es para ganarlo Esta es zona de peligro Se abre el paso y puede ser una oportunidad No vamos a valorar si el resultado ha sido justo No porque cada uno tiene su opinión Lo único que sabemos Es que el partido Ha terminado Y que no hubo ganador Mario yo te voy a pedir que por favor Vos analices este partido No tengo voz Se me terminó Me duele la garganta De tanto gol que hemos gritado La verdad que ha sido un partido muy interesante Donde los dos han jugado a más no poder Yo creo que el resultado es justo Y vos a recuperarte la garganta ¡Gracias! ¡Gracias!